Hacer un gol ante 100.000 personas, como yo lo hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego, era mi vida. ¿Me entendés? Cuando yo bajaba, bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína. Pero yo era como ustedes. Ahora, el tigre, ¿sabés dónde lo alargaban? Cuando pasaba la línea de cal, ahí, ahí mandaba yo. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. O hubiese, sí, sí, te puede asegurar que sí. Yo nací, nací dentro del fútbol y yo ya sabía, sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba, iba, iba a comprarle la casa a mamá. ¿Qué jugador hubiese sido yo si no hubiese sido yo si no hubiese sido yo si no hubiese 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 yo si